¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy PanzerGamer y estamos en un episodio más de esta serie llamada Survival Noob. Es el episodio número 13 de esta serie y pues bueno, estuve checando que en el episodio anterior, o sea, el 12, no comenté alguna anécdota, ¿verdad? Y ahora sí las voy a contar. Pues bueno, van a ver muchos avances, como lo de la casa. Voy a cambiar la pantalla. Ahí está. Van a ver muchos avances, como por ejemplo este que está aquí. Ya estoy empezando a cerrar el techo para levantar el segundo piso. Acuérdense que va a tener tres pisos esta casa y la sala de encantamiento va a ser por fuera. Va a estar muy chida. Bueno, espero crearla como la tengo en la imaginación. Y pues bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Pues no sé si a alguno les llegó la notificación. También tengo un canal de Twitch. De hecho está en la parte derecha, en la esquina superior derecha de mi banner. Ahí van a encontrar mis redes sociales y aparte pues mi canal de Twitch. Pues estuve lo que fue picando, lo que fue piedra. Nada más eso fue lo que estuve haciendo. También estuve escuchando música y de Hatsune Miku, de trap y de muchas cosas, de muchas artistas varios. Que varia gente me estuvo ahí poniendo. Muchísimas gracias a la gente que estuvo en mis streamings. De verdad, mucho, muchas gracias. Y pues bueno, esto fue lo que encontramos de aquí de piedra. Esto, este cofre y este de acá. Así es chicos, vamos a ocupar muchísima piedra. Y otra cosa que les iba a comentar es que ya estamos dejando pobre al pobre aldeano. Miren cuántas esmeraldas les hemos sacado. A ese pobre bastardo de allá le sacamos ya como unas 30 esmeraldas. Y chale. Creo que todavía no tengo más trigo. Porque este desgraciado nos deja el trigo en 19 esmeraldas. Perdón, el 19 de trigo. Entonces, vendría bien estafarlo más. Pero eso va a ser cuando ya crezcan estos de aquí. Ya para poderlo estafar más. No sé por qué me está dando tanto lajo ahorita. Pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Para cada stack, por cada 64 de piedra, hay que poner 8 de carbón. Quiero ponerlo justo para que nos rinde el carbón. A ver, aquí llevamos... Pues bueno chicos, ya saben que ya se llevó a cabo el sorteo. De seguro ya vieron el video anterior. Este, fue... Adrián, quien se ganó el mouse. Tiene un canal, yo no sabía que tiene un canal. Pero tiene un canal que se llama Brumex. Ahí lo estaré dejando en la descripción del video para que vayan y se suscriban. Ok, vamos a poner más piedritas. Son 6 hornos, 6 stacks. Ahí está. Podemos piedra aquí. Piedra acá. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Y... Esto por acá. Listo. Creo que tenía un stack de más. Sí, tenía uno de más. Pues bueno chicos, también les quería decir que pueden agregarme en Facebook a mi página. Me pueden mandar inbox ahí de... Hey wey, ¿cómo estás? Oye, tengo aquí una idea. No sé, quisiera, quisiera hacer esto en tu... En tu... En tu serie. También estoy abierto a colaboraciones. Ahorita tengo dos colaboraciones en curso con un youtuber también que es colombiano. De hecho, le mando un saludo. Este... Y pues bueno chicos, vienen cosas muy chidas para el canal. Ah, hoy vamos a hacer algo. Este disco me lo soltó un... Un zombie cuando estuve... Perdón. Buscando piedra. Ahorita les enseño donde estuve buscando... La piedrita. De hecho, pobre... Pobre lo que... Perdón, es que... Me dormí con la ventana abierta y... Ay Dios mío. Me traigo el catarro a todo lo que da. Vamos a poner esto por aquí. Y esto por acá. Para hacer esta madre que toca... El tocadiscos. El... Bueno... En mis años, cuando estaba más... Más jovencito. Le decíamos mini componente. Pero bueno. Creo que esto funciona así, ¿no? Metes el disco ahí. Ah, cabrón. Eh, eh. Eh, eh, eh. Oh yeah, nena. Oh, 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 oh. Me sentó como gángster. Un poquito de jazz. Vamos a mover el culito, ¿no? ¿Cómo me divierte tu pinche juego? No mames. Pero bueno. Oh, empezó muy bueno. Pues vamos a enseñarles el lugar donde estuve encontrando el lapidrito. Miren, este bastardo ya lo dejamos en 19 y me deja en 5 las calabazas. Aprendiz de granjero. Orale. Me estás haciendo un millonario, amiguito. Bueno, de este lado, ya la gasto. De este lado van a encontrar lo que es la mina. De hecho, no está muy, muy lejos. Aquí fue todo lo que hice por Twitch. Todo esto lo estuve picando. Todo, 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 todo esto. O sea, toda la piedra que vieron ahí es de todo esto. Y saber que yo empecé... A ver, yo bajé. De hecho, aquí es donde continúa la mina. Debaste todo este lugar. Así, pum, 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 pum. Hice un agujerote. Y esto lo pienso hacer como así un lugar de refugio, ¿no? Para los aldeanos. Cuando nos ataquen los pillajes. Uy, se escucha la música acá. Eh, 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 eh. Y lo que les decía que este lugar estaba lleno de grietas, pues aquí hay una. No sé si esta grieta ya la fuimos a investigar, pero... Creo, creo que no. Esto ya continúa para allá. Ahí hay un zombie y a huevo. Y... También acá de este lado. A ver si me acuerdo dónde estaba la otra. Creo que estaba... Ah, está de este lado. Ahí llevamos una. Y aquí, chiquitines, hay otra. Por eso se me peta el Minecraft a veces. Por eso se tarda en renderizar y por eso a veces me... Me cabreo, ¿no? Un poquitín. Pero bueno. Creo que son... Son dos de las varias que hay por aquí. Creo que... El pueblo está en un lugar muy, muy, muy mal posicionado. Pero... Ni modo. ¿Qué me vamos a hacer? Voy a llevar el carbón por si acaso. Ay. Voy a llevar el carbóncito. Esto no deja nada de interesar. Esto sí me interesa. ¿Y la mesa de crafteo? Pues siempre dejamos mesas de crafteo por donde sea. Esa es parte de mi esencia, yo creo. De... De mis mundos. Es como... Mi firma, ¿no? Dejar un chingo de mesas de crafteo por todos lados. Ni modo. Oh, ya estaba anocheciendo. Esto está así porque... En streaming salí y pum. Reventó uno. No sé si fue por streaming o fue en un video que estuve grabando que salió uno y pum. Reventó. No me acuerdo de la verdad. Estoy muy drogado. Vamos acá a este lado. A dormir. Ahí están mis amiguitos. Hola. Bueno. Ya amaneció. Ya todos se levantaron. Ya me tomé mi café. Llevamos 30, 30. Igual, igual. 29, 30. Ok. Vale más o menos. Me acordé que aquí por aquí tenía estos fardos de heno. Vamos a descraftarlos. Tendría 18. Uy, me va a faltar uno. A ver, aquí tengo. Sí, tengo. Ahí está. Vamos a estafarlo más. Eh, amiguito, dame más rico. 26. Listo. Ya tenemos otra más. Con la tontería tenemos un stack. Aquí está, mira. Un stack. 64. 74. Tenemos como 78. Eh, cabrón. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué? ¿Y eso, güey? ¿Y eso, güey? Que seamos camaradas no te da el derecho de quitarme la hierba, güey. Se me largan los dos, por favor. A ver. Váyense. 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 Che madre, hombre. De veras. Les das la mano y te toman el pie estos, güey. Mira. Ah, la madre. Te vale madre. Te vale madre, compadre. ¿Eh? Te vale madre. ¿Crees que te mete un chingazo o qué? Órale. Rómale la varga. Te también, señor. Hijo de torreputísimo. De veras. Bueno. En el próximo episodio voy a tener que acercar todo esto porque estos güeyes me están agandallando. Me están tragando el mandado. Ya decía yo que porque había huecos en nuestros cultivos. Estos abusivos se están robando mis cultivos. O sea, piensa que porque me estás dando esmeraldas puedes venir aquí y quitarme mis cultivos, ¿eh? ¿Eh? Mira, están planeando quitarme más cultivos los güeyes. Eh, ni modo. Nacos. No mames. Estoy imputadísimo. Nada más por eso, güey. Voy a poner mi música de gángster. Así es. Ajá. 44. Esto va rápido. Perfecto, dirijillo. Déjame les enseño cómo va quedando mi casita. De hecho, está genial. O sea, mira nada más. Enormesota. Esto es lo que llevo. La verdad es que va a ser un pedo. Empezar a construir el techo. Esto lo voy a hacer yo creo que por fuera del video. O por streaming. De hecho, en la noche... No, en la noche no puedo porque voy a andar de noche en esta semana. Pero, a lo mejor, como para... En las tardes voy a hacer streaming, eh. Para que se pongan al tiro de mi Facebook. En mi página oficial. La hora que vaya a subir streaming, eh. Para que vayan ahí. Tengo activado el Sound Request, también. Esto también lo hice por streaming. Que estuve haciendo un chingo de vallas. Y las estaba poniendo aquí porque... Ya estaba llegando a un punto en que todos los aldeanos estaban cañando. O sea... Iba caminando y escuchaba el... Donde se caían, ¿no? Y a eso ya, cuando se morían a escuchar... Ya, se morían. Y salía así como que humito. Así que tuve que tomar esta opción. Muy drástica, lo sé. De empezar a poner esas vallas por todos lados donde puedan morirse. Aquí era donde ya más me importaba. Me falta también... De este lado. De este lado. De aquí, del puente para allá, me falta. Allá también hice otras escaleras. Eso también lo hice por streaming. Es que en este fin de semana, creo que a partir del jueves... Es viernes. El viernes empecé con los streamings por ahí. Allá, creo que hay otra... Otra... Otra grieta. Vamos a ver si es cierto. Sí, a huevo. Aquí hay otra pinche grieta. Pero de las grandotas y mamalonas. Creo que allá es donde empezamos a picar la piedra. Esta es la continuación. Hasta allá. Allá, creo que también... Creo que es una salida. Oh, oh. Este... Ya pusimos antorches allá, pero... O sea, esto está... Esto está... Está mamaroncísimo, ¿no? Un zombie chiquito. Pero bueno. Esto ya lo iremos a explorar en otro episodio. La verdad es que ahorita mamás quiere enseñarles... Lo que va... Lo que estoy haciendo. Y pues ya saben. Construcción... Y recolección de recursos... Va a ser por Twitch. Ya vamos por acá de este lado. No, no me quiero enrollar tanto haciendo estos... Estos videos. Me he estado pasando... Sí, lo siento chicos. Que he visto que duran 29 minutos. No quiero quitarles tanto tiempo de su... De su vida, por así decirlo. Esto tengo que sembrarlo. Vamos a agarrar estas semillitas. Ajá, cabrón. Y aquí pum. Y listo. Vamos a dejar esto por aquí. Las piedritas. Estas. 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 Oh, demonios. Ayer me pasó lo mismo. Esto por acá. Esto hay que quitarlo. Chale. Ni modo. Dejamos esto por aquí. Esto acá. Esto acá. Igual. Igual. Pues bueno. ¿Qué más vamos a hacer hoy? Ya estafamos el aldeano. La construcción de la casa. Pues va a ser por Twitch. Para que me sigan por ahí. Quería que vean lo que llevamos avanzado del pueblo. Miren. O sea, está. Está padre. Está genial. Ahorita no puedo hacer una toma paranámica. Porque. No quiero ser creativo para nada. Todo esto está 100% hecho en survival. Hasta las vallas. Están hechas en survival. Ustedes me vieron en un episodio. Poniendo las escaleras aquellas. Poniéndole. Por así decirlo. Las escalerillas. Esa casa que ven ahí. Está medio rara. Porque esa yo la hice. No fue del. De las mismas que aparecen. Es que. Bueno. Quería. Hacer el pueblo más grande. Con ese tipo de aspecto. Pero. Se lleva bastante material. Estoy hablando de troncos. No estoy hablando de maderas. Troncos. Lleva muchos troncos. Y. Dije. Bueno. Pues vamos a hacer algo más modernillo. Y me quedo hasta que está allá. Que es un departamento. Abajo es una casa. Y arriba es otra. Pero. Como que todavía le falta. No. Se ve como que un simple. Un. Edificio. No. Burdo. No. Pero bueno. Ya sé si. Bueno. Es que me da pereza quitarlo. Así que. Lo voy a dejar ahí. Como para la gente. No sé. Otros aldeanos. Lo estoy dejando para que aparezcan más aldeanos. Esa es la verdad de las cosas. También puse esas escaleras. También por Twitch. Esas escaleras. Pum. Pum. Allá. La puerta esa está inconclusa. También la torre está inconclusa. Hay unas sectores que no tienen escaleras. Por ejemplo. Las de allá. Allá no hay escaleras. No. No se puede subir. Pero. Como ya les dije. Todas esas cositas. Hay que. Las voy a ir subiendo a. Bueno. Las voy a estar transmitiendo por Twitch. A menos que me pongan en los comentarios. Eh. Eh. Panser. Ahí. Este. Pues. Pon ahí. Como. Como vas construyendo. No. Algún video de. De. Perdí unos. Que. Unos 5 minutos. 10 minutos. Construyendo. Y ahora después de aventuras. Este. Pero. Yo me sujeto a lo que ustedes me digan. Ya tenemos aquí toda la piedrita. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Creo que este stack es el que. Sí. Bueno. 31. 8. 8. 8. Bueno. Me falta. 32. Voy a agarrar. Digo. No me falta tanto. Pero. Falta. Ah. Carajo. ¿Por qué? A ver. De este lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Listo. Ahora. Vamos a agarrar otro 6. 3. 4. 5. 6. Vamos a ponerlo aquí. De este lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bueno. Voy a esperar a que se cocinen estos. Mientras se cocinan estos cuatro. Cuando les toque su turno. Voy a meter. Dos de estos. Para ya ir cocinando la piedra. Y tener esto que es. La piedra lisa. Con esa piedra lisa. Ya sea. En la mitad de un video. Terminar de poner el techo. O. Ponerlo por streaming. Que las dos opciones. Sería viable. Quizás. Quizás. En video. Haga la construcción del techo. Pero. Por Twitch. Haga la construcción del segundo piso. Así que pues. Les invito a que vengan a. A seguirme en Twitch. Y en la porcierta. Si voy a comentar. Así como me estén escuchando ahorita. Eh. Porque ellos se pueden dormir y yo no. Bueno. Ya pude. Listo. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Tres de cuero. Madera. La madera si la ocupo. Esto no tan. La pepita también. Eso quizás. ¿Qué estaban haciendo ahí? Se andan besando yo creo. Qué bueno que me salí de ahí. Si no me hubiera tocado eso. Vamos a poner el Golden Nugget ahí. El poco vino que nos sobró. A ver. Tengo que poner el casco. Me encontré estos dos arcos. Pero creo que ocupo el Junke para mejorarlos. ¿No? Para subirle la vida al arco. Eso creo. Pues bueno chicos. No me quieren enrollar tanto. Vengo por aquí. De hecho está quedando muy bonito el pueblo. Dos aldenos conversando. Noviando. Oh. Ya se pelearon. Bueno. Está quedando bonito. Está quedando como un pueblo de verdad. O sea. De esta parte se ve hermosa. De allá. Me falta poner a hacer. Me falta poner. Más casas. De este lado pues. Este lado va a ser como que. Centro comercial. Y todo eso. Acá de este lado ya sería. Como parques recreativos. Y todo eso. O allá. Pues más casas faltan también. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. No fue mucho. Pero tampoco fue poco señores. Así que. Suscríbanse al canal. Denle like. Compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Subtitulado por Jnkoil